¡Vive la intensidad de su pueblo! Suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación esto, amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que, como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta y así que si tú no te quieres perder de este gran partido, amigo, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video, dejes tu buen like y también suscríbete. Y bueno, amigos, vaya partidazo tendremos correspondiente a la jornada número 14 y el día de hoy el equipo de Tijuana buscará aprovechar su localea cuando recibe en cancha del Estadio Caliente a las Chivas. Rápidamente, el equipo de Tijuana viene de visitar al equipo de Querétaro la jornada pasada. Empataron 1 a 1. Ahora buscarán aprovechar su localea y sacarle los 3 puntos a las Chivas. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Chivas. El Guadalajara viene a sacar 3 puntos importantísimos la jornada pasada, venciendo 2 a 0 al Toluca. Actualmente, las Chivas se encuentran en la décima posición de la tabla general con 17 puntos. Ojo, amigos, si suma de a 3, estaría escalando varias posiciones y posicionándose en los primeros lugares de la tabla. Y bueno, amigos, el partido entre Chivas y Tijuana lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2. Y de la inicio a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.